Bueno, soy un artista que nos encanta y que seguimos a nuestro Jotma, porque sí, él es de aquí, es nuestro Jotma. Bueno, vamos a hablar contigo para que me cuente un poquito también de tus proyectos, porque empieza la temporada, aunque tú no has parado en todo el año, que te hemos seguido en todo. Bueno, primero, gracias por tanto amor, tanto cariño, estamos de vuelta otra vez por Marbella. Y nada, preparando todo lo nuevo, un nuevo espectáculo que es la segunda parte de nuestra gran noche. Se llama Mi Segunda Parte, donde vamos a hacer, es la segunda parte del primer espectáculo que teníamos, que hemos estado cinco años sin interrumpidos, llevándolo en fiestas, en teatros, en muchísimos sitios, en televisión, y ahora pues hemos dado un vuelco a todo esto, y estoy muy feliz de todo este cambio. Y también estamos preparando una gran sorpresa, que es que hemos buscado un gran productor, con mi querido amigo Javier López Duralde en Madrid, y con un gran productor, donde vamos a preparar, estamos ya, ya está preparado, el tema que vamos a representar al Benidorm Fesh, para representar Eurovisión el año que viene, y esperemos, roguemos, que todo se haga bien, y todo cuando me vean en la tele, por favor, votar, importante. Sí, que es verdad, bueno, lo tenemos que decir muchas veces, para que esto suba efecto, porque realmente, como artistas como tú, hay pocos, y además te tenemos aquí en Andalucía, en nuestra Costa del Sol, y que, bueno, es muy grande también para representar la tienda. Bueno, de verdad que estoy muy feliz y muy contento, porque de verdad que por donde voy, le doy gracias a Dios y a la vida, por tanto cariño, por donde voy, en cada ciudad, en cada país, que aunque muchas veces no me da tiempo ni de subir cantidad de cosas que tengo, que he hecho, no me da tiempo de subirlas, ni a las redes, ni a internet, porque son muchas, y no puedo estar en mis community managers, no pueden, yo a veces tampoco puedo, pero que sepáis que no paramos de trabajar, que es lo más importante, que hoy en día es mucho decir, porque este mundo de la música muchas veces no es tan fácil como la gente se cree, ¿no? Detrás de las luces también hay muchas sombras, y para nosotros lo más importante como artistas es que el público venga a verte, que el público siga trabajando para ti, y para mí, que venga a verte, que guste tu trabajo, y eso para mí es lo más importante. Felicidades, te seguimos siempre, tú lo sabes, y que, bueno, que ya esté en verano, comienza la temporada también aquí en la Costa, que te vamos a ver mucho seguro, ¿no? Claro que sí, bueno, como siempre, cada año me dejo ver mucho por Marbella, en todos los eventos, en todas las galas benéficas, en las no benéficas, e intentamos regalar el arte y apostar, porque al fin y al cabo, aunque para mí es un trabajo, para el que le llega la música, para mí es un regalo poder yo regalárselos a vosotros, y para mí es un placer siempre. Y por supuesto, estar aquí, en el programa más maravilloso de Marbella, que son las tardes con Elena. Felicidades por lo que haces, y que tengan mucho más éxito de los que tiene, que ya los tiene, pero que seguro que vas a seguir triunfando en lo que te gusta a ti, que es la música. Lo mismo te digo, mi amor, muchos éxitos, y un beso grande a toda la gente que nos está viendo en las tardes de Elena. Hasta siempre.